Un sector de la comunidad del barrio Primero de Mayo se quejó la noche del lunes festivo por lo que fue la interrupción del servicio de gas por reparaciones que adelantaba la empresa encargada de prestar el mismo. Los vestidos, según este registro de video, solicitaban a los trabajadores que adelantaban dicha labor una explicación por qué la falta del servicio de gas que afectaba la preparación de sus alimentos. Aunque hubo la preocupación por que los obreros a cargo de la reparación se fueron del lugar sin establecer este vital servicio, en las noticias pudo conocer que solo hasta la mañana de este martes fuera establecido el fluido del gas domiciliario a la comunidad afectada.